El Instituto Mexicano del Seguro Social emitió una serie de recomendaciones para la higiene de objetos de uso cotidiano con el fin de evitar la transmisión de COVID-19. A través de un comunicado, recomiendo utilizar un paño limpio y atomizador con alcohol o cloro para desinfectar en casa u oficina los objetos y superficies. En el caso del teléfono celular, sugirió limpiarlo y desinfectarlo constantemente, ya que es un transmisor directo entre manos y cara. Para limpiar las llaves, recomiendo sumergirlas en alguna solución con cloro o alcohol durante 10 minutos y en el caso de los anteojos que se tocan frecuentemente de manera cotidiana, se pueden lavar de forma general con jabón neutro.